Mira, mira, mira Galichín, mira ese pedazo de, mira esa carne, ¿qué tal? Mira, 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 mira la pinta de ese pescadito Hola, ¿cómo están? Yo soy Lorenzo, más conocido como el Tenjokkawi y... El tío Lorenz, ¡guau! Amigos, esta es una continuación, de hecho estamos con la misma ropa, es una continuación del video... Olemos igual Que publicamos a Neña, hace dos días Sí ¿Qué es? ¿Qué video fue? Hicimos un pulpo al ajo, pero urmete Con una tequillita y todo ¡Guau, guau! Entonces con ese pulpo que sobró vamos a hacer hoy un ceviche de pulpo con un pescado que no muchos conocen seguramente que es la viuda La viuda Un pescado de peña, ¿no? Buenazo, ya lo van a ver ya Entonces así nomás Lo encontré de casualidad, hermano Con las mismas le damos el cevichito de pulpo con viuda Ya, le saque ¡Le saque! ¿Cómo están amigos? Yo soy el tío del lenguado, ya estoy listo, ya tengo con la medida de seguridad porque es la continuación, ¿no Galichín? Así es compañero Lo que pasa es que sobró pulpo y como tenía un pescado que encontré así de casualidad, voy a hacer un ceviche de pulpo con viuda ¿Quieren saber lo que es viuda? Miren el video Los ingredientes, ¿quieren conocer a la viuda? Miren, miren esta viuda ¿Qué tal la viuda de Galichín? Está muy buena Mira, 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 mira cómo está, mira el color, mira, mira eso ¿Está fresca o no está fresca? Claro Está más fresca que tú, hermano, mira, mira, mira la gallita, mira, mira eso Este pescado es muy, muy bueno, ya van a ver su carne porque la voy a filetear para que la vean ¿Correcto? Tenemos el pulpito que sobró de la pachamanca, ¿qué tal salió el pulpo de lajo de Galichín? Muy bueno Amigos, antes de continuar vamos a dar unas pequeñas tomas de apoyo de lo que fue el pulpo la vez pasada en 3, 2, 1, ¡ra! Volvimos viejo, después de la toma de apoyo del pulpito Miren el pulpito, tío ¿Y qué le vamos a echar? Lo clásico Tenemos el culantro picadito, el ají picadito, la cebolla lista, limoncito verde de piura Unos ricos jamotes que también fueron en la pachamanca Y unos choclitos desgranados Sumamente fácil, lo voy a hacer diferente a iniciativa acá de la doctora Magui que está acá acostado ¿Ya? Eso Vamos a operar a la viuda Con tu permiso Galichín la vamos a operar Miren eso, miren eso ¿Qué es lo que hacemos? La marcamos La seña, como dicen acá de Norte La marcamos, tío La hacemos una seña Ya, señala la pez Mira tío, mira, 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 mira eso Acá, la dibujamos Es una lonjaza, ¿no? La dibujamos Este pescado es de asunto, pues, tío, vas a ver, ¿ah? Mira ese color Galichín Pero si es de asunto, ¿por qué no le dan bola? Porque no conocen, pez ¿Tú crees? Claro, pues, tío Mira Mira esa pinta de esa carne Es el guau, ¿no? Espera, vamos a darle por acá Mira eso Galichín ¿Qué tal ese filete? Es una bestia, ¿no? Mira, pero mira la calidad, ¿ves? Sí, sí, sí Y es duro ¿Y cuánto costó todo ese pescado? 30 soles Está bien, ¿ah? Sí Ahora después van a querer pedirte más, seguro Mira lo que vamos a hacer, ¿eh? ¿El pellejo lo vas a sacar? Claro, con el pellejo vamos a hacer chicharrón Con el pellejo y todo, métele No ¿Por qué no? Porque esto de pellejo es duro Es grueso Se ha comido cabeza de cocha Ahora no voy a comer pellejo de este pescado Mira, mira, mira Galichín Mira ese pedazo de... Mira esa carne, ¿qué tal? Está bien ¿Qué tal pinta? Mira, a ver Oh, su madre ¿Qué hacemos con esto? Con el otro lado Nos hacemos unos filetitos apanados Mi tía está viniendo de visita, ¿no? En unos días Entonces ese filetro lo guardamos para ahí Hacemos un video con tu hermana que la gente no la conoce Ya Y con la cabeza y la espina, ¿sabes lo que hacemos? Un chircanazo Va De ley Bien Entonces lo reservamos Listo Vamos a cortar Mira eso, Galichín Un trozo grande lo vas a cortar, ¿no? Eh, más o menos Mira, mira Mira, mira Mira eso, hermano Mira, mira, mira Sí, sí Está bien, ¿ah? Parece perico Está loco Esa textura de carne Qué bueno que son trozos grandes, ¿no? No, y es La textura es dura Mira eso, mira eso Mira, mira, mira Wow ¿Esa viuda la pueden encontrar en Lima también o no? En Peña Claro ¿O solamente es el norte? No, también hay en el sur Pero pidan viuda Ojalá que no le suban el precio Nomás los amigos comerciantes, ¿no? Pero mira esa estructura Mira ese color Mira, Calichín Mira, mira, mira Mira eso, tío Mira, mira Ahora Le metemos un poco de pulpo Vale ¿Le vas a meter todo el pulpo o no? No Hay que guardar para tu tía, ¿no? ¿No dices? Ya, queda Listo Mira cómo quedó Calichín ¿Qué tal pinta? Buenazo Ahora Voy a hacer un ceviche a otro estilo ¿Ya? Diferente a los que hago Este es el tercer estilo de ceviche que hago Miren cómo vamos a hacer Ojo Al piojo Limón Vamos a echarle unos Seis limones ¿Cuántos van a ir Calichín? Tres Cuatro Cinco Seis Siete Porque es mi número preferido ¿Vale? Ese siete es bueno en el casino, ¿eh? Así no Paga doble Listo Tenemos el juguito Le vamos a echar a sal Una y media ¿Le metes pimienta tú o no? No Nunca ceviche Una y media de sal Una Casi una De glutamato Ají Regular Pero tú cuando tenías tu restaurante En su llena Tú le metías pimienta No ¿Seguro? Seguro Tú le das muy chiquito No te acuerdas Ven, miren ¿Qué hemos hecho? Al limón Lo hemos salado Lo hemos glutamatado Y le hemos metido Ají ¿Ya? ¿Y ahora qué vamos a hacer Calichín? A echarlo Claro Así Para que así te guste ver Guau Mira eso tío Mira, mira, mira Ah, está bien, ¿ah? Está bien Esa es este Sugerencia de la tía May Está bien, ¿ah? Tiene que venir más seguido Creo la tía Guau Mira eso ¿Ahora qué le echamos? Gracias abuelita Poquito nomás Porque es gourmet ¿Ya? ¿Y? Culantro Culantrito Uy, ya gote Listo Calichín Hicimos diferentes ceviches ¿Te diste cuenta? Más o menos En un bol Mira, mira, mira 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 eso, mira eso tío Está bien compañero, ¿ah? ¿Qué tal? Sí ¿Qué tal pinta? Con ceviche En pachamanca Perdón Con el fulpo Hecho en pachamanca En copús Así es Un poquito choclito 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 Este es para los maestros Camotito Los maestros ¿Qué maestros? ¿Qué tal? ¿En qué maestros papá? Los maestros que están trabajando Pero cuenta pues Que abastecho Mira ve Ah, está haciendo un buen apuerto Antes Él tenía su cerco de ahí De caña Miren ve lo que lo ha convertido Ve Y luego está que hace pista ya Y luego dice Que Calichí le paga mal ¿Cómo es eso? ¿Ah? Ahí está A ver A ver Todo se invierte en la casa Es lo que debe ser Sí, está bien Porque acabó de ir yo ¿Vas a vivir tú? Mira, mira, mira Calichín ¿Qué tal pinta? Está buenazo Ingeniero de la vida Pulpo de pachamanca Con viuda En el Perú No más no hacemos eso Como siempre amigos Antes de comer Agradecer al jefe Jefe, gracias por estos alimentos Que nos das Bendícelo Dale un plato de comida A los que más necesitan Por favor, ayúdame Y a ti hermano Compadre Cuñado Causa No botes basura Y a tus hijos Cinco minutos diarios Dile que digan Buenos días Buenas tardes Buenas noches Permiso Por favor, perdón Y gracias Y tú también hagas lo mismo ¿Ya? Porque si no Ya sabes Y ahora voy a probar Porque si no me muero Me muero loco Wow Mira, mira, mira Mira la pinta De ese pescadito Wow Quiero agradecer a la doctora Maggi Porque su método Es espectacular Es de poner todo en un bol Wow Vamos a probar el pulpito Mmm Bueno Buenazo hermano Mmm Wow Puedo la calichilla Yo te filmo Vamos a probar A ver Despacio, colorado Que este es un cebicho gourmet Prueba el pescado No sabes lo que es La viuda Vamos a ver La viuda ¿Ah? ¿Qué tal la viuda? Yo no fallo Con los pescados primo Muy bueno Mira Uuuu Ya gotamos Está nervioso Está nervioso Uy Uy Falta mantenimiento Compadre ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bueno Muy bueno Buenazo Pero no hay nada Para tomar Ahí está Ahí está Hable ahí ¿Qué hay? Un vinicio Hermano Ya has tomado Cerveza Ron Ahora vino Te pases Hombre No hay Jajaja Le gusta Le gusta Él le gusta La camarografía Él se hace Él le gusta que lo engrían Ya Ya Gracias por ver el video.